¡Olé, ole, qué maravilla! ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, que esta noche no olvido, qué será lo que me pasa cuando me vuelva el rocío? ¡Olé, ole, maravilla! Pasa el cariño y la que pasa la corriente del río cuando busca el mar, y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar. ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, qué maravilla!